Bueno Fabián, muchísimas gracias. Sí, sí señor, este domingo 30 de septiembre estaremos desde las 8 de la mañana en la carrera de la mujer, ni una mujer más maltratada. Ese es el eslogan, ese es el lema y eso es lo que queremos hacerle entender a toda la población, no solo facatativeña, sino a nivel de Cundinamarca y Colombia para que nos acompañen este domingo 30 de septiembre desde las 8 de la mañana. Bueno, ¿cuál va a ser el recorrido que se tiene pensado para eso? Bueno, tenemos un recorrido corto y un recorrido largo, estaremos por las calles cercanas y aledañas al parque principal, a la alcaldía municipal, octava, cuarta y carrera segunda. Es un recorrido recreativo, es un recorrido de 5K y 2.5K y obviamente el objetivo es que la gente salga en familia. Bueno, ¿a qué hay personas que de pronto no van a correr pero que quieren participar, cómo lo pueden hacer? En actividad física, vamos a tener actividad física desde las 7 y media de la mañana, vamos a estar ahí en la plaza principal con música, con actividad física hasta las 12, una de la tarde que estaremos terminando la última de las categorías. Cada categoría tiene un plazo de media hora de recorrido y obviamente pues hacerle el llamado a la comunidad, que salga en familia y nos acompañe, sabiendo de ustedes, de todas las personas que los miran, también hacer un llamado muy especial a todo el transporte público y privado del municipio, a que ese día nos tengan un poquitico de paciencia. Son cierres parciales, no son cierres totales de las vías, las cercanas al parque principal sí van a estar cerradas totalmente, pero pues obviamente pedirles el favor y la paciencia, la tolerancia que debe existir en este tema del tráfico público y privado. Miremos lo que sucedió en la media maratón de Medellín, un hecho lamentable de un conductor atropelló a uno de los competidores y que niata, aparte de todo, quedamos, fue mal con el sector internacional en el tema deportivo, pero hacerle un llamado muy especial a todos para que nos tengan un poquitico de paciencia. Bueno, ¿cuáles serían las recomendaciones para esas personas que van a correr el día domingo? ¿Qué deben hacer el día sábado? Bueno, para Allison, ¿qué va a correr ese día? Una buena hidratación, unos dos días antes, un desayuno muy suave, hay que salir con energía, hay que tener energía en el estómago y en nuestras células para ese día, pero debe ser un desayuno muy saludable, nada de tamal, ni chocolate, ni nada de eso, y una buena hidratación. Recordemos que es recreativo, que lo que queremos es que la gente salga a competir de manera recreativa, no vamos a esforzarnos ni nada, tenemos primeros auxilios, Cruz Roja, Bomberos, Defensa Civil nos van a estar acompañando, pero el tema es recreativo. Bueno, director, tenemos aquí a Allison Infante, que ya se inscribió para la carrera de la mujer, entonces, Allison, un llamado a todas esas mujeres y a todas esas personas que se quieran inscribir, ¿cómo lo deben hacer? ¿Cómo lo acabas de hacer tú? Bueno, pues lo único que tienen que hacer es acercarse aquí al coliseo, traer la cédula, le dan aquí su número, también las indicaciones de cómo va a ser la carrera y además de eso, usted ve en qué categoría está, por ejemplo, yo estoy en la élite, que va... Élite. Sí, pero creo que me va a tocar en infantil, porque, bueno, en élite que va de mujeres de 18 a 37 años, entonces usted se escribe, pone su número de cédula, su correo y le dan su numerito, lo único que tienen que hacer es venir, acercarse aquí y participar, no solamente a las mujeres, sino también a todos los hombres, los niños, las familias, para que salgan el domingo a compartir, a hacer deporte. Bueno, recordemos entonces que la carrera de la mujer es en contra del maltrato a la mujer, no solamente el maltrato viene a través de los golpes, sino también está el maltrato psicológico, verbal, emocional, etc. Entonces, para que todos esos hombres pensemos mucho en nuestras mujeres, porque ellas son la razón de ser que nosotros tenemos. Entonces, gracias al director y a Alison por estar aquí pendientes de esta carrera que se viene y que va a estar muy buena.